Por ejemplo, que no me gustaba mucho pasar en la escuela, que a veces me tocaba el acto, era la de Malvinas, ¿viste? Tras un manto. Sí, sí, a mí, claro, lo que hemos vivido en esa época se nos eriza la piel, ¿no? Cuando escuchamos eso. Claro, y yo le decía, ¿cómo podemos pasar esta canción? ¿Por qué no buscamos otro, no? ¿Y a qué pasaba? Porque así lo dice, ¿viste? Se baja de educación. Porque de último uno la identifica con la canción de la dictadura, no de Malvinas. Claro, y que estaba, ¿viste? Muy ligado. Y entonces, bueno, hice un chamamé que se llama Tierra Enamorada, y bueno, empecé a poner esa, ¿viste? Y digo, bueno, acá está otra canción. No digamos que sea una genialidad, pero bueno, una opción, ¿viste? Es decir, bueno, acá hay otra propuesta. Y así con cada fecha, ¿no? El 25 de mayo, el 9 de julio, tratar de transformar un poquito y llevar más que nada la idea de la escuela no a la lucha y demás, sino más que nada, ¿viste? A la paz y a estar más cerca uno del otro. Por eso hizo una canción que se llama Abrazo Argentino, que es para el Día Internacional de la Paz, que era eso, ¿viste? Tratar de en la escuela estar, que sea un lugar de encuentro, más que nada, y estar uno más cerca que otro. Pero no solamente digo de los nenes, sino de los docentes con los nenes, los docentes con los papás, el director con los docentes, no una cuestión así tensa. Ahora, yo me acuerdo cuando era chico, en la escuela había canciones que eran, uno las interpretaba como aburridísimas, yo oí otra vez, el himno Sarmiento, por ejemplo, no era de mis favoritas. Ahora, la Marcha de San Lorenzo me encantaba, por ejemplo. La Marcha de San Lorenzo, sí, la versión que hizo Lerner está muy linda también. Sí, sí. Bueno, Sarmiento también. Lo que pasa es que a veces yo no leo algo sobre Sarmiento, algunas cosas, y tampoco, ¿viste? Yo, bueno, esa opción, ¿no? Hice una canción que se llama El Maestro A, o Una canción para el Maestro Rural. Me parece que estoy más identificado con los maestros rurales... Sí, con Sarmiento. ...que con varias cosas que promulgó Sarmiento, ¿viste? Y bueno, ahí está, ¿viste? Esa idea de... Y desde la clase uno también charla sobre eso, ¿no? Buscar otras alternativas, ver realmente en la actualidad quién hace patria y los maestros rurales tranquilamente lo pueden hacer. Claro, seguro que sí. Bueno, ¿estás grabando un nuevo disco? ¿Tisa Lunar? ¿Tisa Lunar? Sí, lo convencí... Este año presenté el libro y el CD con varios docentes invitados que vinieron a leer mis cuentos, que también tocan, vinieron a versionar canciones de... de estos veinte y diez años, y... músicos también amigos, de rock y también vinieron a versionar, bailarines, lo presenté en la Biblioteca Nacional. El libro y el CD, y bueno, estuvo muy lindo, también, y a partir de ahí, después de la Biblioteca Nacional, empecé a grabar Tisa Lunar. Está bien. Con algunos invitados importantes. Sí, sí, sí. Estoy viendo a Ignacio Copani, gente del grupo Las Rositas, este Marcelo García, batalista León Gieco, entre otros, ¿no? Sí. El Chino Asensio. Ahora se va a sumar, estoy grabando una canción para el Día del Estudante Solidario, que es el 8 de octubre, de Machi, en el bajo. ¿Cómo es? Bueno, está Charly Martínez también que tocó, Fabio Zurita, que es un músico de la Sinfónica de San Martín, toca el piano. Y bueno, y así se van sumando. Por suerte, está Gustavo Boric, que es el que hizo el recitado de la canción Loquito para Malvinas, que es el titular del Instituto Nacional de Música, que era el presidente de la UMI, de la Unión de Músicos Independientes. Así que bueno, les comento, van viendo lo del proyecto y por suerte se suman desinteresadamente y le dan un poco, bueno, de prestigio al trabajo que voy haciendo, ¿no? Porque a veces uno como maestro lo presenta desde ese lugar y bueno, al tener, como Marcelo García, el batero de León Gieco, que toquen varios temas, y bueno, va bien orientado la idea del trabajo. Sí, qué cosa, ¿no? Esto es porque pasa que presenta, me imagino que va a ser presentado un tema y dice, este lo corregue con Copani. Ah, Copani. No, como si tu trabajo no fuera valioso de por sí, sin la necesidad de que estuviera Copani ahí como padrero. Pero a veces, ¿viste? Certifican, certifican, ¿viste? Hace dos años hice un trabajo para Editorial Santillana sobre las efemérides, todo el año, cada mes. Y bueno, pero ¿viste? Hacerlo para Santillana es como que te dan certificado. Claro, seguro. Sí, sí, sí. Ahora parece que suenan mejor las canciones, ¿viste? Claro, no, pero ¿viste? Dentro de la propia comunidad docente, ¿viste? Te ves más alto, más afinado. Es así, sí, sí. Sí, pasa, pasa. Yo a veces me río porque publicamos mucho en las redes sociales los que nos vean visitando, las fotos y demás, y como los conocidos de los que nos visitan dicen, ¡ay, qué bueno, qué groso, estás en la radio! Como si no fuera importante ya de por sí el trabajo que hacen sin que vengan a la radio, ¿no? Claro. Pero pasa esto de que los medios o la fama te dan como un prestigio que no siempre está, ¿no? Claro, claro. No, ¿viste? Lo bueno de estos músicos, Marcelo García, por ejemplo, el batero de Leon Gilco, es lo que pude haber charlado así como estoy charlando con vos, toda la información que me ha pasado y, bueno, todo el impulso que me dio este año, porque lo conocí este año. Y, bueno, el apoyo que tengo de seguir haciendo porque dice que es muy interesante, que él recorre, bueno, el país con Leon Gilco y dice que no conoce a nadie que esté haciendo estas cosas y, bueno, me impulsa a que siga, a que siga grabando, que él colabora, entonces, bueno, qué sé yo, es como que... Es un mimo. Y sí, 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 esas cosas sí, ¿viste? Porque a veces, bueno, con el apoyo de la comunidad educativa y demás, a veces, el trabajo de músico no alcanza, ahorita necesitas también, es decir, bueno, lo presento en la Biblioteca Nacional y tengo el lugar, tengo el sonido y salgo un poco de la escuela, porque cuando vas a presentar a las escuelas, mayormente no hay, hay un sonido muy poco, es muy complicado, todo muy difícil, entonces, bueno, le ponemos voluntad y lo armamos, queda lindo, pero uno a veces, viste, como músico dice, vamos, pero podría estar mejor, yo creo que esto se podría presentar de otra manera y, bueno, esas son las cosas que con estos músicos y grabando estas canciones este año en el estudio, voy dobrando, viste, escuchando al maestro rural, digo, bueno, va bien, va bien. Muy bueno. Bueno, mañana va a haber dos actividades, ¿no? Por un lado vas a estar aquí, Carlos Paz, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y por el otro mañana te van a premiar. Sí, recibo el Premio Arco de Córdoba, a la noche en Córdoba Capital, un premio nacional, así que también muy contento, muy halagado también, porque acá en Córdoba también hay muchos docentes que trabajan mis canciones, bueno, por YouTube se puede ver en Balnearia, por ejemplo, hay una cantante de Córdoba que canta muy bien, que se llama Luciana Charesta, no sé si la has escuchado cantar, ganó el Festival Nacional de Tango a la Falda hace tres años, creo, cuatro, ella trabaja mis canciones, y bueno, me ha mandado el video con sus alumnos y demás que ha trabajado para el día de la orilla, sí, sí, por suerte, sí, bueno, y también siempre hay comentarios de Córdoba muy lindos, para que vengan a tocar, pero se me hace imposible porque es muy difícil, está muy caro todo, movilizarse, y bueno, sigo siendo un docente, y como lo hago a pulmón, cuesta, pero me gustaría venir a presentar o recorrer la Escuela de Córdoba con el proyecto que hago. Está muy bien. Bueno, mañana vas a estar, 10.30 de la mañana, en el local, la librería de nuestros amigos de hoy una vez, ahí firmando libros y CDs, aquellos que quieran comprarlo, el grano 166, una cuadrita de la terminal de Ómnibus. ¿Cómo surgió la posibilidad de venir a Carlos Paz? Porque me invitaron de la Feria del Libro de Carlos Paz. Lo que pasa es que el premio Arco de Córdoba se iba a entregar la semana que viene. Claro, ibas a hacer las dos cosas. Claro, entonces me coincidía, digo, aprovecho, voy a la, si quieren la gente de la Feria del Libro, presenté la propuesta, les interesó, y bueno, lo adelantaron una semana, y la gente de la Feria del Libro me espera, quieren que vaya el jueves, pero bueno, no puedo costearme tantos días en Córdoba y en Carlos Paz. Necesitamos un hotelero amigo de Carlos Paz. Si no, con gusto, claro, no, se hace difícil, si no, con gusto me quedaría, no tengo problema, pero me queda una semana y no, me es imposible económicamente, porque tengo que seguir grabando y tengo que vivir también. Obviamente, sí, porque los músicos, los músicos y los docentes que comen también, pagan impuestos y todas esas cosas, que parece que no, a veces, pero sí, es así. Sí, bueno, un verdadero placer haberte tenido, charlar contigo. Aquellos que quieran seguirte a través de internet, facebook, lo que fuera, ¿cómo hacen? Sí, bueno, la página de YouTube es lo que quieran escuchar, también hay mis viajes, filmaciones a Bolívar o La Barría, es www.youtube.com barra todojuntomusicodelaula. Ahí tienen 100 videos o más de diferentes presentaciones, de temas, y si no, en Facebook estoy como Gustavo Romero, músico del aula, y tenés tres opciones, músico del aula, uno, dos o tres. Y ahí tengo la comunidad docente de todo el país, muchos contactos, muchos amigos que he hecho, y bueno, esperamos seguir recorriendo el país con las canciones. Qué bueno, Gustavo, un verdadero placer haberte tenido, toda la suerte del mundo de aquí en adelante. Vamos a hacerte el contacto también para que nuestros amigos de allá de 168 horas en Sinfoni, en San Isidro también te inviten, así que podemos difundirlo allá en Buenos Aires también. Sí, sí, como no, muchas gracias. Bueno, cerramos con un tema tuyo, ¿te parece? Claro, sí, sí. El paisaje del viento, ¿sí? ¿Está bien? Sí, el marco rural. ¿Tiene historia esto? ¿Querés contarla brevemente? No, 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 simplemente para contar un poco la historia del maestro rural, y muchos maestros rurales lo han escuchado, se han emocionado, y bueno, ahí está grabada, porque tenía una versión mayormente algo chiquito, yo empecé el proyecto pero grabando en casa, con el sonido chiquito, hice mis primeros discos así, y por eso estoy muy contento este año de estar en un estudio grabando esas temas, son nuevas versiones. Bueno, nos escuchamos. Dale. Gracias. Gracias. Gracias.